Hola, buenas tardes, soy Francisca Serrano y estamos en la preciosa ciudad de Granada. Y además, con un motivo muy especial, vamos a celebrar el millón de visualizaciones en el canal de YouTube. Y nada más y nada menos que 10.000 suscriptores. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a dar un premio. Un premio a todas las personas que nos siguen en el canal de Trading y Bolsa para Torpes. A todas aquellas personas que deseen participar en el concurso de un curso gratis de Bolsa, van a poder hacerlo siempre y cuando se inscriban. En los próximos 10 días vamos a dejar esta posibilidad. Aquel que gane va a tener un curso gratis de Bolsa. El segundo y el tercero podrán elegir entre cualquier libro de los que he escrito. Se los vamos a mandar físicamente a su casa, incluso si están escribiéndonos o son suscriptores de Sudamérica. Irá dedicado especialmente para usted, el ganador. Así que segundo y tercer premio, libro a elegir, primero, curso de Bolsa. ¿Por qué? Porque ya somos más grandes. Esto no podría haber sido posible sin todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir el canal. Estamos para todo lo que necesiten del mundo de la Bolsa y la educación financiera. Y tengo también que decirles que tenemos un ganador de las presentaciones. Todas las presentaciones que se han ido haciendo a lo largo del país, tantas personas como han venido, tantas personas como nos han dejado su referente, hay un ganador del curso online. Se llama María José Amat Amat. Muchísimas gracias María José por venir a la presentación y ahora nos pondremos en contacto contigo para darte este curso. Muchísimas gracias por seguirnos en el canal. ¡Chao! ¡Desde la Alhambra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!